El Mundo de la República La Comunidad de la República Frontera con nosotros, hermanos, compartimos muchas costumbres, tradiciones porque también de algún modo todo lo que es la historia del viviente de la Zunca se abarca con Ecuador, Chile y muchos conflictos. Y Bolivia. Si. ¿Cómo me Ecuador? ¿Como un pueblo? o como el país ¿Es la diferencia? No, es la misma Sí Sí, hemos tenido algunos problemas con la frontera pero para mí en mi personal opinión la persona que vive alrededor de nosotros y la gente como nosotros la política es una otra cosa Sí Ecuador La verdad es que no conozco ningún ecosistema ¿No? No, no podría opinar Ecuador He visto algunos que vinieron acá y sí los mido, algunos que no los conozco mucho pero hasta ahora lo que he visto sí, son tranquilos No los molestas, no te molestas No tengo mucho no he tenido contacto con Ecuador Noery No Muy bien ¿No? Gracias.